el huevo tiene que al patar ¿por qué? ¿de que viene el lero? ¿que a mí lo voy a ayudar? ¿me lo voy a ayudar? estoy grabando para ver si me apedan Tengo lag Ya empezamos Tengo 320 ping, no se que me da lag Esta fue el parco de 15 mierda Algo me da lag wey, me mantiene ahi No deja pedear No deja pedear Wey, algo que me mantiene en esta misa Cállate No te toque te colada ¿Cómo se llama? ¿Tu amiga, güey? ¿Quién? Cintia, güey, tío No, ya perdió a mí, güey, le daba mal, güey Ya no, he citado ese nombre, ya no tengo idea No, ya no, ya no ¿Qué le da ya? Voy en camino A la mierda lo que me bajó No, ya no, ya no Vuelve, mirale, sí, por güey No, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no No, ya no, ya no ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. Se pega la primera de aquí. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y acá tengo completo de eso. El guerrero, el que tiene... Gigante, digo. No, por el magpie, a ver, ¿qué puedo matar? No sé por qué tengo la, wey. Hay algo que está descargando, o algo que me pucha, pero wey. Del mismo LOL, wey. Apreste. No sé, algo me está dando la, wey. Agarralo ¿Tuviste este stun wey? No Era para el S Osea me marca que tengo lag pero se me mueve bien el juego wey ¿Me entiendes? Osea me marca que tengo 315 de ping Pero se me mueve bien No se que pedo mira Me muevo y se mueve bien el personaje ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces? Más, te voy a robar toda azul Cúbreme O a ver si no esta chinchón para matarlo Oh lindo azul lo quieres vente Ya mátalo No 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 Se lo quite al Garen para que no te tiran el ultimo por esto wey Mátalo sin golpe Ya estufa déjalo Dejalo Déjalo Se murió el cabrón wey Uy vean la luz Ah está curando Ah sacó la presa mágica Me pegaste el piso Se lo quita para que no se ultiara wey Por eso se tienen la ultiada Se robé el tapo y el chichón le volvió a tirar el spike wey No le sirvió de nada Y se lo roban wey Uy que pedo Pendejo Ah pero el salón va uno cero wey Está bien Pensé que el salón ya estaba peleando bien Aquí hay un azul lo quieres ya Miren no me ayuda wey ahora Como lo quiero yo Que lag de mierda wey No me jodas A mi me marca que tengo lag wey No tengo lag wey Chascos de noobs Perro Le voy a romper los guardes aquí wey Ya es casi la hora Ay no Nooo Tengo los mares No no wey voy a empezar a llorar otra Eh Quien me ayuda con dragón O me defiende melón Mete Aquí está Twitch melón 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 Le damos le damos le damos Mierda Mierda en serio Mierda en serio Te devolvió Te devolvió Te devolvió Quítate 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 melón quítate Qué Quédate Le damos Le damos Melón te dije quítate wey Te mata Te mata Te moriste quemado wey Te puso el Ignite Te alcanzo a poner el Ignite Igual wey vamos bien wey Vamos bien Te vamos matando mucho A mi cola A mi cola Me voy en camino Me lo cuqué al brieee Pendejo wey no mames No voy a matar al mape Si Quiero hacer dragón, ya, me está bajando el lag, ¡genial! No sé que tiene, güey, en mi internet. Ah, está en top, voy a hacer dragón, man, me lo encuadre mejor. Lo voy a atacar, lo voy a atacar. No lo voy a atacar. No lo voy a atacar. Quiero quedar en el chat, no lo voy a atacar. No, no, no. Bueno, bueno. Voy a grabar. Voy a atacar. Buena, buena, buena. ¡Gol! Bueno, bueno. Voy a atacar de nuevo las botas de defensa, güey, porque son la mayoría de los daños físicos. El pinche Twitch es físico. El chinchón es físico. El mal fallo es mágico. El balen es físico. Son dos mágicos nomás, güey. Tengo muchas panqueras, no. ¡Buenos! ¡Somos 700 de aquí, Matt! ¡Somos 700 de este estilo! ¡Están 100 tiros! Yo tengo 300 y ya tengo LAN, Melon. No sé por qué me marca así. ¡Son 300, güey, tengo yo! ¡800, güey! ¡Somos 120 mira! Oye, Garen, te quiero fusionar un poco. Gol. Ahora le iban a agarrarlo por atrás. Defíndela. Me iba a agarrarla contra la pared. No me dejó activar la W. El fruto, chingatelo los dos, chingatelo. Corre, 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 corre por el fruto que no tiene nada. Usó el destello para Jack, cabrón. Sí, solo me lo gasté por fruta, güey. Tenía destello y no me di cuenta, qué pendejo que soy. No me han matado y podía haber corrido, qué retraso. Un pinche retraso bien chido. No, 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 no. Cállate sin leer, güey. No, no lo tengo sin leer, güey, al lado. Pato acabo. no es mas por el que la gente esta haciendo como yo iba a hacer no mames esplos callate diario, me esta desesperando wey no mames no puedo we no es que yo que es que yo estoy estresado Ah, si te veo ahí entre medio de la ceja, es... ...se entiendo con Funtibu, sí. Bueno, guay está. Bueno, yo te digo. Chao. Ya te pongo muy... Ja, 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 ja. Se tiene jamura... ¿Pero qué sabrá nos? Cuán molestado ese güey. Quítate y dan. Me ganó un montón. W, yeh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamá me lo que baja! ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Pégala delante de mierda! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Le fallo todo! ¡El dragón sale en un minuto! ¡Mamá! 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 ¡No puedo jugar! ¿Por qué ahora, güey? ¡Internet no vale verga! ¡Mamá! ¡Guli! ¿Qué te dije del tele? ¡No sé! ¡Cállate! ¡Meno! ¡Mamá! 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 ¿Qué es la agarra? ¿Qué es la agarra? ¿Qué es la agarra? ¿Qué es la agarra? Ya salió el dragón, ¿no, bro? Sí, ya sé, por eso lo guardé Vete rápido a todo, me lo vas a cubar Vete al dragón, wey Tienes nada, lo vas a hacer tú ¡Ay no, qué lag, wey! ¿Qué es la agarra? ¡Córremelo, corre, wey! Yo soy el pinche dragón y no puedo, wey No da la puta ni dale aquí ¡Oh, bichito! Ahí vienen todos ¡No! ¿Todo el dice 3x más? Me voy a quitar a hacerse el dragón ¡Uli! Otro pendejo más que tiene este ítem de mierda Tiene referente ¡Ay hasta que las marea no véis! ¡Nos no van, no van, no van, no van! No mames we, ese pinche Eko no le hizo nada de daño El Eko no tiene daño we Y esta tira pego un montón we Esta roto el cabrón tiene el devorador al máximo Que mierda mierda 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 Si pues le corre para un cacadito we Que mierda mierda Que mierda mierda No tengo ulti wey Mátalo, no hace nada, dale Intente ayudar o eso, no puede ser No hace nada, no hace nada, no hace nada Ni trae lag, no es mentiroso ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Dranmelo para la tower! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Mira! Eso que ni siquiera tienen a이션 ¡Mira! ¡No compras corazón de hielo, negro! ¿Qué es lo que pasa? Un dragón de nuevo Ay, yo creo que no entro de guardia El dragón, el dragón ¿Qué han medido en el dragón? Ponga algo y a lo mejor Y juega, robándolo con aguj Ay, no entro en el juego Ya voy ¿Ves la negra? Parmeando No estaba parmeando, estaba llegando Fui a ver el dragón, cabrón Tiene un chichón que no pelea Nuestro ADC no está armado como el de Ice El ADC no tiene nada El ADC pega más que sin bien Este, como te digo, es un pentejo de mierda No, me voy a jugar Bienvenida, papi Bienvenida, papi Ese está con UTP Bello puto, Garen de mierda Demolín, su madre Se fallan todos Si yo no tengo el tos, no tengo el tos Yo tengo la A Yo hago lo que es pedo wey Nada Estoy jugando por el dragón Ah, el dragón No que fuiste por el dragón No hizo nada Fui a ver el dragón No que lo hice sordo de mierda No lo guardeaste No lo guardeaste No lo guarde wey Ahora si tengo la A No se quien te puso con este flash A tu cor, a tu cor No falta Alpair No A tu corredor La segunda, la segunda también A tu también A tu también Ay no mames Mentira que queres Ya muerto Agitar Tiene un battle. Tiene tu un puro. Ahí va. Tiene toda la vida. Te inicia a ir. Deja que ni te iran porque no quiero que tu mueras yo. Ya lo quité el chichón, ya lo quité el chichón. ¿Pero qué? No. Hombre, se comen todos los poderes todos. Se quita el chichón, güey. ¿Y ese qué? También van a poder pelear sin el chichón. No ganas ni dale, güey. ¿Y algo? ¿Qué? ¿Qué hago, qué? Ah, ah. Ahora sí tengo laja, güey. No sé quién te pongo. Ah. Ah, no, no. Este es mío porque siempre deskeeper le suscribiría. Ya fantastico. Ya tengo el ítem, voy a la base por pronto. Jajajajajaja. Jajajajajaja. Chujat. Jajajajajaja. Chujatis. Chujatis. Fujatis. Yo creo que son 450 de fin de 500, 50 Ay, si las que hace solo Ay, le refiero bien Ah, fue este chichón wey, no los nerfearon una mierda wey, está más roto que ande todo bien Pego un montón el carajo Hey, 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 pita el balbo Ay mierda que lo hagas Ok Hey negro, negro por aquí por aquí por aquí por allá Mami que teño que teviste Oye, no tenía nada wey por los paredes no me gusta los enemigos mira que te va a meter todo crees que le voy a hacer daño con la pasiva de mierda que tiene que ser tu fuerte de ahi no te quedes oye ya que? nos voy a matar a hogares pero porro nos bajamos un montón mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira igual wey, no me entendés vayate pelón, tu voy a ir a punga te voy a ir a punga no se, yo voy 7-3, voy mejor que tu Adriano ¡Dale! No lo tengo la idea, no, no, no Comienes a disfrutar el lugar ¿Logaros no amigos? ¡No! ¡No! ¡Ay, megros! ¡No me lo muevas! ¡No me lo traes, por favor! ¡Ay, me lo muevas! ¡No me lo muevas! ¡Ya voy! ¡No me lo muevas! 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 ¡Suscríbete! Me voy a meter a la zorra ni lo mismo que voy a hacer Lo voy a comprar, ya vengo